China prohíbe radicalmente todas las operaciones en criptodivisas. ¿Existe alguna relación entre esta decisión y la crisis de liquidez de Evergrande? Veámoslo. El Banco Central de China ha ilegalizado todas las operaciones en criptodivisas. En un comunicado, cuya versión en inglés se ha publicado online este viernes 24 de septiembre, el Banco Central de China advierte a intermediarios financieros y no financieros, a intermediarios nacionales y no nacionales, de que proporcionar servicios de asistencia para operaciones financieras en criptodivisas es ilegal, está prohibido dentro de China. No es la primera vez que las autoridades comunistas de China lanzan un mensaje similar a este, pero desde luego sí ha sido la advertencia más contundente de cuantas hemos conocido hasta el momento. Por supuesto, incluso en una dictadura tan controladora como la China, que el gobierno prohíba algún tipo de actividad no significa que inmediatamente esas actividades desaparezcan de dentro del país. Para que eso fuera así, todos los individuos dentro de China deberían someterse al nuevo mandato emitido por las autoridades comunistas y, por tanto, deberían abstenerse de efectuar operaciones en monedas virtuales. Pero justamente un porcentaje no despreciable de aquellos que utilizan Bitcoin, no la mayoría, según los últimos estudios que tenemos disponibles, pero en todo caso sí un porcentaje no despreciable de aquellos que utilizan Bitcoin u otras monedas virtuales, lo hacen para escapar del control del gobierno. Lo hacen porque, en cierto modo, se están rebelando contra la tiranía estatal y, por tanto, que el Estado les ordene que dejen de operar en Bitcoin no va a llevar automáticamente a que todos ellos dejen de operar en Bitcoin porque no reconocen la autoridad, la legitimidad de ese Estado para formularles ese tipo de órdenes, ese tipo de mandatos. Por consiguiente, esto es más bien una nueva amenaza de la mafia estatal de perseguir a todos aquellos que utilicen criptodivisas o que proporcionen servicios de intermediación a aquellos que desean utilizar criptodivisas. Que sepáis que os voy a perseguir con mucha más dureza que hasta la fecha. Por tanto, si desobedecéis mis órdenes, os exponéis a un riesgo aún mayor de aquel al que os exponíais hasta el momento. Se trata, por tanto, de alimentar el grado de incertidumbre dentro de China entre aquellos que deciden rebelarse contra las órdenes del gobierno y seguir operando en criptodivisas. ¿Pero a qué se debe tamaña inquina del Partido Comunista Chino contra las monedas virtuales? Bueno, las excusas que las autoridades chinas han ofrecido para justificar por qué ahora están reforzando la persecución contra todos aquellos que operan en criptodivisas o que proporcionan servicios de intermediación en criptodivisas son justificaciones variadas. Que el minado de criptomonedas genera mucha contaminación y que, por tanto, para descarbonizar a la economía, un objetivo que en realidad China no está persiguiendo con demasiada ambición, pues que para descarbonizar a la economía hay que acabar con las operaciones de minado de monedas virtuales. O que las monedas virtuales se están utilizando para todo tipo de actividades ilegales, las monedas virtuales y las no virtuales. También aquello que no es moneda y que se utiliza como la propiedad inmobiliaria como herramienta de lavado de dinero procedente del crimen o de actividades ilegales. Pero, en todo caso, que las monedas virtuales se están utilizando para canalizar actividades ilegales y que por eso hay que perseguirlas. O también que las monedas virtuales pueden ser un elemento de desestabilización de los mercados financieros, incrementando la volatilidad en los mismos. Y creo que por debajo de esta última justificación asoman las razones auténticas por las cuales el Partido Comunista Chino está persiguiendo a las monedas virtuales. En términos generales, una dictadura comunista, cualquier dictadura en general, pero también una comunista, es incompatible con el concepto mismo de las monedas virtuales. Las monedas virtuales son libertad monetaria, con más éxito o con menos éxito, pero en todo caso una expresión de libertad monetaria, para poder organizar intercambios por cursos alternativos a aquellos a los que marca interesadamente el Estado. Las monedas virtuales son una forma, para aquellos que quieran utilizarlas de este modo, de alzarse contra la imposición del monopolio monetario por parte de un Estado. ¿Y por qué los Estados, en términos generales, están obsesionados con controlar el dinero? Porque controlando el dinero terminas controlando la riqueza de tus ciudadanos. Por ejemplo, si el Estado emite deuda denominada en una moneda cuya emisión controla el Estado, el Estado puede arruinar a los acreedores del sector público generando inflación a través de esa moneda, es decir, envileciendo, devaluando el valor de fondo de la moneda. A su vez, si la moneda digital del Banco Central de China termina saliendo adelante tal como está configurada a día de hoy, puede haber otros modelos de monedas digitales más seguras, pero tal como la está configurando hoy el Banco Central de China, si finalmente sale adelante y se generaliza por toda la economía, el Estado chino lo tendría tan fácil para expropiar a una persona que tenga su fortuna invertida en esta moneda digital como apretar un botón para quitarle toda esa fortuna y transferírsela al Estado chino. Controlar el dinero es controlar la sabia de la economía y, por tanto, en última instancia, es controlar gran parte o el conjunto de esa economía. Y por eso, ningún Estado, máxime si ese Estado es una tiranía que busca un control cuasi absoluto de la sociedad, a ningún Estado le agrada la competencia monetaria, porque si existen alternativas al dinero estatal, existen vías para escapar al control que el Estado ejerce a través del dinero. Pues bien, conectemos estos principios generales con la situación que se está viviendo a día de hoy en la economía china. Dentro de China tenemos una burbuja de deuda y una burbuja inmobiliaria que parece que puede estar estallando en estos momentos. Si la burbuja de deuda y la burbuja inmobiliaria estallan, los inversores chinos, no solo los chinos, pero desde luego los inversores chinos muy en particular y muy en especial, buscarán refugiarse masivamente en liquidez. ¿Qué es liquidez? Pues cualquier activo que sea endosable a un precio estable y cuyo valor de mercado se mantenga más o menos estable con el paso del tiempo. Ejemplos de activos líquidos típicos, tradicionales, son el oro o son las divisas de gobiernos confiables que se preocupan justamente por estabilizar el valor de mercado de esas monedas. Lo lógico sería, por tanto, que en China hubiese un incremento muy importante de la demanda de yuanes si es que la burbuja de deuda y la burbuja inmobiliaria pinchan y colapsan. Ahora, si la demanda de yuanes, moneda emitida por el Banco Central de China, se incrementa, el Estado chino puede llegar, si así lo quiere, a expropiarles gran parte de la riqueza a todos los que buscan refugiarse en el yuan, ¿cómo? Pues, por ejemplo, recurriendo a la inflación o, por ejemplo, recurriendo a la desmonetización parcial. Si el gobierno chino tuviera en mente, por tanto, robarles parte de la riqueza a esos inversores privados que buscan refugio en el yuan, podría terminar haciéndolo después de que colapse la burbuja de deuda y la burbuja inmobiliaria en China. Y si existe el riesgo de que las autoridades chinas terminen confiscando, a través de la manipulación monetaria, parte de la riqueza de aquellos inversores que buscan refugio en el yuan, lo lógico es que algunos de esos inversores rechacen buscar refugio en el yuan y busquen otros activos alternativos que queden fuera del control de las autoridades chinas. ¿Cuáles pueden ser esos activos alternativos que proporcionen liquidez a aquellos que estén huyendo del colapso de la burbuja inmobiliaria o de la burbuja de deuda en China? Pues podrían ser el oro o podrían ser las divisas de bancos centrales extranjeros. Ahora bien, al gobierno chino le resulta relativamente fácil controlar que su población no tenga acceso ni al oro ni a las divisas extranjeras. Basta con que establezca un control de cambios, basta con que establezca la prohibición de importar oro para que la población china no tenga realmente acceso a estos vehículos de liquidez. Sin embargo, el gobierno chino no puede controlar con tanta facilidad el acceso de la población china a otro tipo de instrumento, a otro tipo de activo monetario que también puede proporcionar liquidez a aquellos que estén huyendo del colapso de la burbuja de deuda y de la burbuja inmobiliaria china. Y ese activo monetario alternativo que no es tan fácil de controlar por las autoridades chinas son las monedas virtuales. Cuando las autoridades chinas dicen que prohíben las monedas virtuales que van a perseguir, por tanto, con más saña a todos aquellos que operen en monedas virtuales o que faciliten la operativa en monedas virtuales, porque, según ellas, las monedas virtuales generan volatilidad en los mercados, en realidad lo que pueden estar anticipando es que si hay una fuga masiva de capital dentro de China hacia las monedas virtuales, el precio de las mismas se revalorizará de manera muy notable y claro que habrá volatilidad en los mercados, pero no a causa de las monedas virtuales. La volatilidad en los mercados, que también se reflejará en las monedas digitales, será la consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de la burbuja financiera dentro de China. Y el Partido Comunista Chino no quiere dejar vías de escape para que los inversores puedan huir de ese colapso sin que caigan dentro de las garras del papel moneda emitido por el Banco Central de China. ¿Ha sido casualidad que este comunicado prohibiendo radicalmente todas las operaciones en monedas virtuales dentro de China haya llegado justo cuando estamos asistiendo a la crisis de liquidez de Evergrande? ¿Lo ha sido o no lo ha sido?